¿Qué es la declaración pública? En Chile, sino que en diversos lugares, especialmente en México, así como también en Francia, en Estados Unidos, etc. Entonces, creemos que nuestra causa, evidentemente que creemos que nuestra causa es justa y también creemos que muy pronto se va a solucionar. Paso a dar lectura a la declaración pública que hemos preparado. Nosotros, María Eugenia y la Vaca y Alberto Maxwell, padres de Lorenz Maxwell y la Vaca, deseamos declarar ante ustedes, la prensa y ante nuestros amigos que están aquí presentes, lo siguiente. Nuestro hijo Lorenz fue detenido por la Policía Mexicana el recién pasado jueves 20 de noviembre, alrededor de las 10 de la noche, en las inmediaciones del Zócalo de Ciudad de México. Lorenz es residente en esa ciudad, en calidad de estudiante de la UNAM, y actualmente como doctorando en literatura. Están por fijar en la fecha, para el mes de diciembre, en la que tendría que defender su tesis, un estudio comparativo entre grupos poéticos de Brasil y de Chile. El día en cuestión, el 20 de noviembre, se dirigió hacia el Zócalo de la ciudad, con el propósito de participar en una manifestación, en la que se le pedía al Gobierno de México justicia por los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en condiciones hasta aquí, sin explicación. Lorenz llegó tarde y la manifestación ya había terminado. Se disponía a tomar su bicicleta para devolverse, cuando una multitud, perseguida por la policía, irrumpió en el lugar impidiéndole tomar el vehículo. Fue en ese momento en que un grupo de policías lo atacó, golpeándolo y luego deteniéndolo, siendo llevado a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, SAIDO, en la Unidad de Delitos Terroristas, de competencia federal, donde fue acusado de los siguientes delitos, terrorismo, tentativa de homicidio, motín y asociación delictiva. Frente a esas acusaciones, su situación procesal es muy delicada y difícil. Los supuestos delitos no están avalados con ningún tipo de prueba, lo que hace que la acusación tenga claramente la calidad de falsa. Incluso el Abogado de Derechos Humanos de México, el señor Alejandro Jiménez, solicitó a la policía poder ver los videos que mostrarían los actos cometidos por los, entre familias, terroristas detenidos. Pero hasta este momento no han sido exhibidos ante nadie. Más aún, ayer, sábado 22 de noviembre, le fueron levantados dos de los cargos, tanto a Lorenz como a sus compañeros de detención. El único cargo que les adjudican es el de motín y asociación delictiva, lo que con mayor razón demuestra el engaño, el engaño en que la policía y la procuraduría han incurrido. Nuestro hijo y todos los otros, muchachas y muchachos detenidos, son total y absolutamente inocentes. Lorenz fue presionado para declarar sin tener nadie que lo asesorara en ningún momento. No le han permitido tener un abogado personal, ni siquiera uno proporcionado por Organismos de Derechos Humanos. Sigue siendo atendido por un abogado de oficio, nombrado por sus propios acusadores. En la tarde de ayer, todos los detenidos fueron trasladados a cárceles de alta seguridad. Las mujeres a Nayarit, los hombres, entre ellos nuestro hijo, a Veracruz. La Cancillería chilena, así como la Embajada y el Consulado General de Chile en México, han demostrado un vivo interés en el caso y han tenido un contacto constante con nuestro hijo, hoy prisionero. Tenemos grandes esperanzas de que los esfuerzos de estas instituciones arrojen prontos resultados positivos. A la espalda mía, con el edificio de la Embajada de México en Chile, queremos dejar constancia, además, de dos cosas. Primero, esta situación que está sufriendo nuestro hijo Lorenz, no mengua en nosotros, y estamos ciertos que en él tampoco, nuestro cariño por el pueblo mexicano, al que siempre hemos conocido y reconocido. Amamos ese país, a sus habitantes, su cultura, su simpatía, su rica historia. Son los jóvenes de ese país los que están luchando por mejores condiciones de vida. Son los que están dando su vida en esa lucha. Los mismos jóvenes mexicanos que generosamente, hoy, exigen con manifestaciones y diversas expresiones, la libertad de Lorenz Maxwell. Segundo, demandamos al gobierno mexicano, a través de su embajador, de tomar cartas en el asunto, de revertir este proceso injusto y engañoso que pretende culpabilizar a jóvenes completamente inocentes. Es necesario que el gobierno de ese país esclarezca y aplique justicia en el caso de los estudiantes desaparecidos. Deben comprender que las manifestaciones que levantan esa demanda no son organizadas por terroristas, sino que por personas necesitadas de paz y justicia. Finalmente, ese es nuestro deseo. Como padres, para nuestro hijo, para los jóvenes mexicanos, tanto como para los jóvenes chilenos, que puedan vivir en esa paz y esa justicia. Ojalá que los respectivos gobiernos los escuchen. En resumen, exigimos la libertad de nuestro hijo, detenido en condiciones violentas y arbitrarias, acusado de falsos delitos, de los cuales ya se han caído dos, negado su mínimo derecho de detener a una defensa oportuna, trasladado a una prisión de alta seguridad destinada a narcotraficantes y delincuentes. Llamamos a sus pares, artistas, creadores, académicos, luchadores sociales, a movilizarse exigiendo la libertad de Lorenz Maxwell. Nuestra lucha es justa, es pacífica y está conducida por el afecto, por el amor. Muchas gracias. Gracias.